Junto a Cristo en esta fulgada Pasan hambre, pasan frío Pero son felices Pero solo los valientes viajan con Cristo Gloria a Dios, aleluya Caminito, caminito viajero Que llevan la vida a la eterna Hay dos caminos mi hermano para escoger Camino ancho, camino a un costo Que llevan la vida a la eterna Amén Jesucristo es el camino a la verdad y la vida En su lado nos llevará a la vida eterna Jesucristo es el camino a la verdad y la vida En su lado nos llevará a la vida eterna Pero pocos son los que caminan Junto a Cristo en esta fulgada Pasan hambre, pasan frío Pero son felices Pero solo los valientes viajan con Cristo Pero pocos son los que caminan Junto a Cristo en esta fulgada Pasan hambre, pasan frío Pero son felices Pero solo los valientes viajan con Cristo Así es mi hermano Así es mi hermano Pueblo de Dios Iglesia de Dios Hoy en día Pasan hambre Pasan frío Pero son valientes Solo viajan con Cristo Jesús Arriba dos manos Y grece de clash La la gole Dorale La la gole Dorale Dorale Siempre saludando a nuestros labios, Transbitero Cazamane, Antina Lampa, Norte del Pueblo, Yunoa, Pududillo, a seguir alabando a nuestro Dios todo poderoso. En mi alma tengo motivos, mi Señor, En mi alma tengo motivos, mi Señor, Para cantarte, para alabarte, mi Señor, Para cantarte, para alabarte, mi Señor, En mi alma tengo motivos, mi Señor, En mi alma tengo motivos, mi Señor, Para cantarte, para alabarte, mi Señor, Para cantarte, para alabarte, mi Señor Claro que sí, mi Señor Jesús Con beso y alegría Te alabamos, bendito Dios, todo poderoso Siento gozo, alegre en mi corazón Siento gozo, alegre en mi corazón Porque me salvo, porque me libró mi Señor Porque me salvo, porque me libró mi Señor Siento gozo, alegre en mi corazón Siento gozo, alegre en mi corazón Porque me salvo, porque me libró mi Señor Porque me salvo, porque me libró mi Señor Ahora me gozo, en tu presencia, mi Señor Al darle gozo en tu gracia, mi Señor ¿Por qué me salvo? ¿Por qué me libro, mi Señor? ¿Por qué me salvo? ¿Por qué me libro, mi Señor? Gracias, hermanos Yo quiero pedirles algo Ruego a mis hermanas y a mis hermanos Que oren por este ministerio Que va caminando poco a poco adelante Y siempre estamos en su servicio de ustedes Ahí estamos, amenizando los matrimonios, cumpleaños En convenciones, en muchos eventos ¡Gloria a Dios, amenuda! ¡Pueblo que vive! ¡Pueblo que ama! ¡Pueblo que ama! ¡Pueblo que vive! ¡Gloria a Dios, amenuda! ¡Muchas gracias! ¡Pueblo que ama! 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 Estamos en gozo y alegría En la presencia de nuestro Dios ¡Gloria a esta alegría! ¡Gracias, mis hermanos! ¡Muchísimas gracias!